Música Con el son más alegre del pueblo cantaré esta gloria a ti mi señor Es el son que me gusta a mi gente, es el son que me gusta más Gloria a Dios en lo alto del cielo, ponga las bombas, cohetes, marimbas también Invitamos a toda la gente a la fiesta con honor al Señor Gloria a nuestro Dios, Gloria a ti Jesús Gloria al Espíritu de amor, Gloria al hombre del paz y bien Gloria a nuestro Dios, Gloria a ti Jesús Gloria al Espíritu de amor, Gloria al hombre del paz y bien Yo quiero cantar con mi pobre voz, yo quiero gritar lo que siento yo Jesús el Señor, Él es nuestra luz, Él es el camino, Él es la verdad Música Gloria a ti mi señor, es el son que le gusta a mi gente, es el son que me gusta más Gloria a Dios en lo alto del cielo, ponga las bombas, cohetes, marimbas también Invitamos a toda la gente a la fiesta con honor al Señor Gloria a nuestro Dios, Gloria a ti Jesús Gloria al Espíritu de amor, Gloria al hombre del paz y bien Gloria a nuestro Dios, Gloria a ti Jesús Gloria al Espíritu de amor, Gloria al hombre del paz y bien Y por los hermanos, Gloria al Señor Que sufre en prisión y la explotación Y dieron su vida como Jesús, que son las semillas de la eternidad Gloria al Espíritu de amor, Gloria al Espíritu de amor, Gloria al Señor